Se tramitó en primera instancia ante el juzgado del doctor Domenech y el doctor Domenech hizo lugar al amparo declarando la inconstitucionalidad de la ordenanza razón por la cual la municipalidad apeló de esa resolución ante la Cámara que es el órgano judicial superior del Tribunal de Primera Instancia. Ante esa Cámara la municipalidad objetó la sentencia del doctor Domenech. La Cámara, donde se está tramitando actualmente ese juicio, dispuso requerir opinión del señor fiscal de Cámara, el doctor Marquez, respecto de la cuestión planteada en ese juicio, es decir, si es constitucional o es inconstitucional, la ordenanza 6434. El doctor Marquez ha emitido su dictamen, dictamen que no es vinculante para la Cámara. ¿Qué significa doctor no ser vinculante? Significa que la opinión del fiscal de Cámara no obliga a los camaristas. Los camaristas pueden resolver siguiendo esa opinión o en contra de esa opinión o dejándola de lado o rebatiéndola. Desde la asesoría letrada de la Intendencia de Villa María, Pilar Monesterolo explicó la posición del municipio sobre la situación del canje de la Plaza Manuel Anselmo Campo. Adhiere a la opinión del fiscal de Cámara, doctor Francisco Marquez, en cuanto a que no existe inconstitucionalidad. El fiscal dice que, en primer lugar, el juez de primera instancia no puede resolver sobre esta cuestión precisamente porque es una facultad propia de los órganos de gobierno, que fue decidida la ordenanza 6434, aprobada por el Consejo Deliberante en ejercicio de sus facultades, facultades que son propias del Consejo Deliberante y que el Poder Judicial no puede revisar. Que por esa razón enula la sentencia del doctor Domenech. Y opina también el fiscal que no es inconstitucional la ordenanza. El fiscal Marquez explica perfectamente en su dictamen cuál es la historia de ese terreno, de ese inmueble. Ese inmueble no reviste ningún interés histórico, más allá de que tenga historia.